Desfilaba en milán, con 21 campañas de prada y ahora Desfilaba en milán, con 21 campañas Uy si es cierto wey, siempre normalmente los profesores de inglés siempre los dejan a uno en el puto salón Los frenos ABS son un sistema anti bloqueo de ruedas Esto quiere decir que cuando tu pisas el pedal a fondo, las ruedas no se van a bloquear deslizándose de manera continua Por lo tanto al hacer un frenado de emergencia para poder tener el vehículo de manera rápida Este sistema no envía toda la presión del frenado directamente hacia las pastillas o balatas Lo que hace es una distribución de energía de este frenado para poder dar toques de frenado según la velocidad que vaya al vehículo De esta manera se reduce el tiempo de frenado y te puede salvar de un accidente Esto es un test de frenos donde comparan un sistema de frenos ABS con un sistema de frenos tradicional, el cual se bloquea Pon mucha atención a las ruedas donde puedes ver la diferencia en detención de estos vehículos sobre el agua Estamos hablando de un camino mojado, esto evidentemente simulando un día de lluvia Cuando tu vehículo incluye un sistema de frenos ABS, este intenta siempre mantener el control Esto quiere decir que cuando tu presiones el freno, puedes seguir ¡Ay, güey! ¡Qué buenos frenos! ¿Escucharon, mis simios? ¡Qué buenos frenos! No, 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 con ese freno sí se para todo, eh Ya escucharon la diferencia de frenos, mis simios Escojan bien los frenos, para que se pare bien, ¿ok? La verga, no, no, ya, 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 ya Está bien, me estaba bañando, me estaba bañando, ¿qué tiene de malo? Era yo bañándome, mis simios Yo no veo nada de raro, eh No veo nada de raro, no veo nada de raro en este video ¿Qué haces? Me ayudaste, cocinando No, 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 así ve Ah, pinche sopa Qué rico es, a ver, esa ropa, eh Digo, esa sopa, digo, este, qué rico ¿Qué? So Si te ríes, pierdes nivel Dios A ver, a ver A ver, mis simios, a ver, a ver Miren, y con agua en el hocico, eh No sé Este hombre es minuto Ya el fútbol a mí no me da Yo mejor me voy a hacer mototaxi Porque la realidad es que Ey, ¿qué moto? ¿Para dónde vamos? Me he reído más en funerales, verdad Pero bueno Está bien Le voy a hacer una pregunta Mi compa ¿Usted estando pedo ¿Chuparía una verga? No mames este match Hasta dos, güey Güey, ¿literal eso era el video? Oye, sí es cierto, güey Güey, ahora que sea Halloween ¿Cuánto chamaco pendejo no se va a disfrazar de Skibri y Toilet, güey? Ah, no mames No lo había pensado, güey Yo jamás he celebrado Halloween Pero tengo entendido que aquí en la Ciudad de México donde vivo Ah Eh, sí celebran Halloween Dejen, ahorita voy y compro unas piedras a la verga Para tirársela a cualquier niño que venga a disfrazar de Skibri y Toilet Ah, pero tú tienes lo Ay, güey Ah, pero tú tienes lo Oigan, ¿y esas ganas de mandar mi videos de estar yuki, pendejos? ¿Qué pedo? Están desviando el tema, la verga Manden porno, manden porno ¡Porno a la verga! ¡Porno! Clásico Clásico Ay, los gatitos Es que los gatitos, güey Es que los gatitos Ay, los gatitos le dan un toque, güey Los gatitos Personas a las que, según ustedes, yo me parezco ¡No mames! ¿Soy yo? ¡No mames! No, este video lo subió hace un chingo, güey A el Abraham, güey Video que subo, video que me comentan Te parezco a el Abraham y ojos ¿Sí se parece? Tu contenido me gusta Pero yo estoy harto De que siempre me estén comentando eso Creo que nos parecemos tanto, neta Firmino ¿De dónde me parezco a ti? Sí No mames Es que guapo está ese hombre A ver este Sí fui Sí fui Sí fui No era coherente No era coherente Según mis cuentas No coincidía en que el mundo tuviera tantos años Qué miedo Ya no me estén mandando videos del Star Yuki, por favor Ya, mis amigos Ya, ya, ya estuvo A veces hay que tener imaginación Y cree que algún día le van a hacer caso a uno A uno todo feo, prieto y pendejo Pero bueno Se puede Se puede Se puede Ah What the fuck Creo que ya vimos muchos tiktoks mis simios No, ya estuvo a la verga No, ya What the fuck Precisamente Se le van a caer Si Dije que la de chambiar me la sé Me dijo de una wepon si no como vas a comer Si la chamba yo me ya lo voy a coger Tú me conoces y yo no soy el nueve Ay, no, predecible Señora, por cien pesos, ¿qué marca de teléfono tiene? Pues tengo este ¡Ay, hijo! Ahora, deme mi iPhone ¡Ay, pese! Señora, por cien pesos, ¿qué marca de teléfono tiene? Pues tengo este ¡Ay, hijo! Güey, neta No sé qué suerte tendrán los wees de los experimentos sociales o así Pero soy el único que se imagina estando en esa situación Que se imagina estando ahí de qué Que están, no sé, ahí pinche echándose un cafecito o algo sentados Y dicen Güey, imagínense que viniera alguien y me dijera Oye, pero me prestas 20 pesos Y uno diciendo Ah, capaz va a ser un experimento social La neta, güey, la neta Yo antes era como tú Tenemos los mismos ojos Yo antes era como tú Tenemos los mismos ojos Me pregunto si alguna vez si hubiera un tiroteo y un otaku Si pasaría eso